buenas tardes a todos mis hermanos buenas tardes a todos los hermanos que pueden estar viendo esto y todo este vídeo este vídeo como todos los vídeos que yo hago es para los que están arriba para los que dirigen todo esto aquí para los que se creen dueños esto aquí este vídeo es usted este vídeo es usted mío me llama papá no me había avisado de la visita papá visita para el 11 visita visita para el 11 papá desde el día por la noche hasta el otro día el año pasado me metieron la misma talla el año pasado me metieron y la misma talla a un pabellón con tu hijo con la familia voy para allá que sé cuándo no había entrado ya habían dicho que a huirve beneficio no sé qué más que huirve beneficio no sé qué más y no sé qué más entonces ahora mi hijo me llama yo no tenía nada preparado gracias a hermanos y hermanas pude preparar un saco para llevarle porque la visita es con visita y todo hace tres meses hace tres meses me cambiaron la visita para el día 11 hace tres meses el 11 de mayo cuando mi siempre me ha tocado 4 5 o 6 me la cambiaron para el día 11 coño que extraño está el día 11 cuando voy el día 11 me quitan la visita me quitan la visita el día voy el lunes voy el lunes allí no el 13 20 que te la amo al cuando voy el día 13 me cogieron y me quitaron una pila cosa del saco me vaciaron el saco de mi hijo me vaciaron el saco de mi hijo a ver para revisarte esto no pasa esto no pasa cosa que quedan dos dos años y medio que pasando esto no pasa esto no pasa esto no pasa tranca el saco ya así no vuelve a sacar el saco después el saco amarrado vuelve a sacar el saco pero dónde están los que atienden aquí no el combinado vacío esto fuera cinco y media de la tarde después de todo mundo y se había ido saca el saco yo sonido allí con mi familia y mi día y mi esposa rosario y las niñas y el tragueteo y el patrullero ahí me sacaron todas las cosas y el patrullero ahí parqueado para cargarme el patrullero estaba ahí parqueado ahí ahí vuelvesen a sacar van me sacaron todo del saco prácticamente no le pude entrar ese mes casi nada a mi hijo al único que le hicieron eso me sacaron todo y el proceso saco saca dos veces no sacaron y el patrullero ahí y el medio de mayo me parquearon las patrullas cinco veces el día primero de mayo me las parquearon el 18 el 20 el 22 y el día 30 me entiende y es constantemente el acoso y la represión el acoso y la represión constantemente con los familiares me entiende ya nuestros hijos están presos los familiares los presos y políticos que alzamos la voz estamos más presos que nuestros propios hijos los familiares los presos no cualquier persona en cuba que diga libertad que piense en la libertad que le guste la libertad es perseguido y acosado e intimidado y de todo hasta cuando el presidio este de jugar con el dolor y el día 11 para acá tengo que escoger el patrullero fuera de mi casa o ir para aquí con mi hijo eso es así el presidio yo soy de la calle yo soy de la calle todo lo que juegan es así mira a este vamos a meterlo van al día 11 que es bajista de traje el hijo y con su familia este es un tipo de familia bueno para aquí en el combinado como me hicieron el año pasado como hicieron el año pasado me entiende claro o la patrulla el día 11 en tu casa y parqueado con cuatro agentes o vienes para acá lógicamente voy con mi hijo y para allí para hasta cuando ustedes van a estar en el magrabalismo este en el presidio este en la jovenera esta hasta cuando ustedes van a estar en el presidio este hasta cuando con los familiares y que se dio la llamada a mí no me llaman por teléfono a mí me tuvo que llamar mi hijo a mí no me llaman por teléfono porque voy a ofender no me llaman por teléfono es un acoso una intimidación oye tienen loco a todos los familiares compadre en las amenazas y en el chantaje y hablando de los locos y de la otra a mí ustedes no pueden hablar de nadie porque todos los familiares los presos políticos son mis hermanos aunque me traicione se lo vuelvo y se lo repito aunque me traicione son mis hermanos y mis hermanas porque tienen mi mismo dolor son cubanos a pie igual que yo están pasando trabajo me entiende yo en contra ellos no tengo nada yo tengo contra los abusadores me entiende que metieron a mi hijo precio de esos inocentes que están presos aquí me entiende porque tienen una cantidad de inocentes presos que es descomunal cuando ustedes van a estar jugando con la mentalidad y con el de eso y para acá y para allá hoy aquí en cuba no hay vida no hay vida no hay vida mi hijo está preso y yo estoy preso con todos en mi casa estamos presos ahí en las cinco veces medio de mayo ahí ahí tengo una foto de afuera de mi casa las motivos y tengo todos todos a la patrulla con afuera yo tengo no hasta cuando esto hasta cuando esto hace 33 en mayo visita el día 11 7 siempre me había tomado el 6 el 5 el 4 y para el 11 y todo es atropello y todo es así mira y todo es así y todo es así el único país en el mundo que te que te prohíben que te quieren prohibir defender un hijo aquí es aquí esto ya no es que sin libertad esto es la vida no estamos jugando la vida estamos luchando por la vida aquí cada cubano estamos luchando por la vida en el país este lleno de 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 mudo esto un país lleno de mudo lleno de mudo este país es el mundo que por todos lados ya aquí no existen ciegos ya aquí todo el mundo vea aquí lo que hay ahora es mudo no estoy hablando de mudo de los que están al lado mío de los que caminan por la calle conmigo de no yo no estoy hablando de esos mudos estoy hablando de los mudos que están ahí arriba donde dan las órdenes los mudos que yo estoy hablando de los mudos que están ahí donde dan las órdenes las órdenes porque ahí tiene que haber alguien cuando yo no voy a traerlo para acá hasta cuando van a estar callados oye voy acá y por qué la otra vez que me tenían el día 30 las dos patrullas un chivatón que me vio a mí crecer aquí que cada vez que voy a la iglesia está aquí vigilándome y preguntando a los vecinos no esta patrulla le dije yo este patrullero y pregúntenle qué hace el patrullero aquí qué función hace si aquí hay un arrebatador un cortador de cara algo ahí aquí qué cosa es lo que hay aquí vayan allí al estar para el patrullero y pregúntenle que hay que parqué en una patrulla que se le pide lo leal que es la orden de un fiscal no hay orden de fiscal no hay nada 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 nosotros trabajamos así ya es todo una violación con las personas con los familiares nosotros estamos presos igual los familiares los presos políticos estamos presos al que no lo llaman al que no oye refresquen ya dejo refresquen ya ven a los cubanos vivir en paz compadre ven a los cubanos vivir en paz compadre uno está con sus cosas esto un hijo preso por gusto compadre el padre alberto lo dijo un tremendo valor debe ser durísimo tener un hijo está bueno dejar compadre está jugando con a dónde van los familiares mira los familiares no tienen nada que chivatearse ni nada que nada porque ningún familia hace nada indebido compadre cuál es la persecución de ustedes ningún familiar ningún familiar amiga gente me llaman yo le digo qué cosa si yo no tengo que ver con la seguridad del estado yo no sé cuando salgo salgo a buscar las cosas mi hija y la comida de mi familia yo no salgo más nada ninguno de los familiares tiene nada que ver con ustedes los familiares no tiran piedras no ponen carteles los familiares no hacen nada indebido familiares que quieren defender a su familia a su hijo a su marido a su esposo a su hermano que se yo están detrás de los familiares sacan de atrás de los familiares que si citación que se me citaron que si me dijeron que me dijeron ya no le hablo hermano familiares el otro el otro de todos somos hermanos todos somos hermanos padres todos somos hermanos y lo que nos une son los que están adentro lo que están adentro son los que nos unen y el que convoca para la calle aquí es el hambre la miseria la desesperación la necesidad como le dije el día ayer cuando me vieron quién es el que convoca el que convoca aquí es la necesidad y la represión es una represión constantemente los padres con los seres humanos aquí una represión y un abuso y por gusto todo porque todos los que ustedes quieren que reprimen que persiguen lo que quieren es libertad ya más nada ese es el delito más penado más perseguido aquí la palabra libertad ese es el delito aquí más perseguido aquí entonces que si sacrificio que si no se quema y entonces escapando jugándose jugándose los hijos de los jerarcas aquí los hijos de los jerarcas aquí para afuera coño y yo con todos mis hijos aquí y todos mis nietos y toda mi familia aquí cogiendo que candela y los ustedes mira para allá con su tía con su mamá con coño hasta hasta dónde hasta dónde esta mujer que se fue una jueza que que dictó sentencia sobre sobre esos infelices también no que yo actúe bajo presión así lo que político porque fue que hacen un daño aquí hay que tener cara hay que tener cara aquel no es el enemigo y según usted aquel no es el enemigo que si la con la revolución aquel no es el enemigo que hacen su gente su gente con sus carneses y que pertenecieron ustedes que son ustedes nosotros yo nunca pertenecieron a ustedes jamás yo pertenezco a mi familia yo perteneco a mi familia a mi familia es lo que pertenezco ahora mi día corriendo haciendo unas paneteras para que el niño venga el que se yo mi día ahí con el brazo todo jodido haciendo las paneteras a su sobrino a su hija para que mi sobrino tenga que más te falta cuánto te hace falta que se yo que sé cuándo que le pase usted compadre que le pase usted yo no quiero estar en esto pero tampoco estén ahí 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 a mí no me importa que me parten mi patrulla y yo no tengo la que la maravilla de marcar yo para mí no me importa que la parte también no me importa nada pero si me importa la libertad de mi hijo si me importa la libertad mío cada día es más inocente cada día guaniel es más inocente mira por donde quiera la un usted no pertenece a la un mira usted pertenece no se fue un señor que aquí era un representante cuba respeta el debido proceso cuba si cuba respeta obedece bueno si usted obedece mira aquí está el nombre guaniel aquí está el nombre guaniel si la ONU obedece si es verdad que la ONU obedece que ustedes representan a la ONU a los derechos humanos en la ONU y respetan todo y todo mira ya aquí está aquí está artículo por artículo violación por por violación decreto por decreto todo detalladito 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 mira aquí está el nombre guaniel mira aquí está el nombre guaniel este otro te mandaron de la ONU este otro te mandaron de la ONU de guaniel también y de la OEA y de todo porque yo me he movido con el problema de mi hijo para donde quiera porque es una injusticia y se lo veo se lo ha dicho usted yo no voy a parar voy a ir por cada rincón para donde quiera día 30 fui a dar el que a tener hoy un religioso que tiene que ver con los presos políticos ya no mal por el directo si no para mañana que la cita hay que bueno me voy a reunir para hablar de la situación de los presos que políticos dos patrullas cuatro vigilantes no bueno pero hagáis porque si yo un es un arzobispo no pero no puede porque no que sea oye pero un religioso yo voy por el sois pao no no puedo el vigilante vigilante tiene una cantidad de vigilantes una cantidad de de eso para que si yo no yo no yo no yo no cometo delito yo no me pifeo yo sé que ustedes me están casando yo no me pifeo ya le digo ustedes tienen una cartera ahí y la dejo quédense con su dinero quédense con su dinero si es el único dinero que me interesa a mí es de la jada de mi hijo y el de mi familia coma a mí no me interesa más dinero aquí aunque tú tengas cinco millones de pesos por ciento pues es lo mismo porque no puede viajar no puede ir a ningún lado no puede nada no va a dar un crucero nada eso lo pueden hacer ustedes y los hijos de ustedes en sus aviones en sus cosas los hijos de ustedes y los hijos de nosotros del pueblo no por eso que digo que es un país de mudo porque todo el mundo está mirando calladito ven las órdenes oye porque vamos a maltratar a esta señora mayor porque vamos a meter presos a a profesor a ver porque ese viejo va que ya si ese viejo lo que quiere es que son de los presos políticos el mundo entero le pide a ustedes que son de los presos políticos y ustedes no hacen caso a nadie vino a representarte aquí religioso de papa que se dio y nada aquí no importa nada por eso es que yo peleo por el chamaco mío por eso es que yo peleo por el chamaco mío si alguien dice libertad yo también libertad porque mi hijo está preso compadre con 12 años ahí lo tienen todo preso ahí lo que tú dijo cuando va a coger pase que es mi hijo pase mi hijo lo que tiene que coger es la libertad mi hijo lo que tienen que hacer es la libertad ya compadre tienen que darle la libertad ya compadre chiquito preso ahí con todas las pilas de muchachos no porque tú que dices los presos políticos oye compadre esos muchachos que los he dado para la playa y los vi crecer yo ahí en mi casa en mi casa vayan allí que ustedes lo tienen combinado lo tienen por ahí y pregúntenle y pregúntenle a mí no me pregúntenle pregúntenle a ellos oye guisbón que volaba ya guisbón siga pregúntenle a ellos esos muchachos ninguno ninguno era asesino ni ninguno era ladrón de eso en la calle ni nada compadre paren ya la reprimidera esa con los familiares con las madres estoy asustada ya está bueno ya compadre ya está bueno ya no fue más presidio ni más eso con todas las madres y con todos los familiares fulano y menganos y que nosotros no tenemos nada que chivatearnos aquí entre los familiares no hay nada que chivatearnos lo que yo no se han dado cuenta que chivatear que a quien le va a chivatear que cosa le va a decir a los familiares los familiares aquí qué cosa que todos esos son inventos ustedes para tenerlos divididos para tener a los familiares divididos tienen los familiares divididos que se dio que sé cuándo van el siguiente entre los familiares no hay nada que decirse ni nadie nada extraño porque ninguno ninguno tiene alma ningún dolor lo que tiene un buen corazón y defendiendo a su familiar es lo que quieren que suelten a esos inocentes compadre suelten a esos inocentes se ahorran todos los vigilantes esos detrás de uno que hizo no me van a coger en nada porque no estoy no es que no me van a coger es que no estoy en nada ya yo no estoy en nada ya yo no estoy en nada no lo que si dinero que te mandan que si te mandan dinero los cuatro kilos atrás que si te mandan dinero los cubanos que le mandan a los familiares presos políticos los cuatro kilos que le mandan son más dignos que todos los que nos persiguen a nosotros y nos acosan tienen más dignidad y más respeto son personas trabajadoras no es ninguna organización de ninguna mafia ni 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 cómo se llama ni la CIA ni nada de eso son personas personas que trabajan coño hay como entonces tú ves que si el dinero que si te mantiene aquí se sabe dónde está la paqueta aquí se sabe dónde está el paquetón las empresas todos se sabe ahí y yo no le pongo el lobo a nada eso a ustedes quédense con todo su dinero compadre y todos y todas sus riquezas y todas sus empresas y todos sus cuentas y todo quédense con todo eso pero coño denos nuestros hijos compadre denos nuestros hijos que lo tienen preso ahí compadre lo tienen preso alimentándose mal sin atención médica y pasando 20 trabajos y separados sus hijas y uno teniendo que decir decir mentira para salvar una verdad cuando viene mi papá abuelo está para el trabajo pero cuando viene por la noche si mami por la noche viene y es todo ese tipo de tajas en el presidio esa compadre la gente al presidio oye visita papá qué vas a hacer y que tú sabes por lo que es esto papi no si papá yo sé por lo que es algo que tú entiendas papá si vas a venir lo que queda ahí él sabe que la patrulla le va yo voy contigo hacer yo voy contigo pero no es así porque el otro día me metieron en el mismo pasa hacer tremendo brete porque los que a muchos los que persiguen a uno forman tremendos brete y tremendo dejen esa cochina de hacer es esa cochina de hacer ustedes no son dejen esa cochina ya compadre ya no jueguen más con el dolor de los familiares compadre y se lo digo los familiares no tenemos nada que decir uno de nada tenemos y a mí no se le ocurre a ustedes nunca en la vida decirme fulana ni mengana porque todos son mis hermanos todos son mis hermanos que me presionen yo tengo otros conceptos no los conceptos a ustedes yo tengo otros conceptos de los valores como mi abuela que me crió que no sea rindidor no sea penco no sea descarado así mismo que mi abuela me que me habla el crudo y aquí la gente la conoce mucha gente que estamos te dio y mi abuela no yo no me quería con esas tallas de ser tan perros y tan sumisos y tan de eso compadre ojalá que la libertad de cuba dependiera de mi compadre ya cuba hubiera sido libre pero no depende de mí no depende de mí ni depende del loco ni depende del oro me entiendes me entiendes bueno ya abuso y tanta buena idea de eso y que sí y que sí y que sí y que sí patrulla que si eso aquí todo el mundo sabe a todo compadre aquí todo el mundo sabe todo y que tiene sus ejércitos vigilantes eso iba aquí para allá y todo el mundo lo que está en su talla porque porque todo el mundo está tristón y porque todo el mundo está engañado y desencantado de todo lo ustedes están desertando lo de ustedes están desertando están cogiendo que por ahí para allá me entiendes están ahí donde el enemigo que no reciba lo de ustedes está guiéndose para comparar a salgan de arriba de la zona que no le van a hacer daño a este estado ni le van a hacer daño a nada nosotros cubanos que estamos aquí pasando con que mira era mi pinta mi amigo con que con que con que compadre con que con que ustedes saben que aquí lo que hace es dolor y tristeza y sufrimiento aquí este país no hay nada ni hay futuro ni hay destino ni hay nada padre ya salgan de arriba dejen a los cubanos vivir compadre esto es nuestro país esto es de nosotros aquí esto es de nosotros aquí esta cuba es de nosotros aquí compadre ya no se adueñen más de nada ni nada compadre no cuqueen más más nadie ni nada para que están haciéndole esto a uno mira mira esta mujer haciéndome las paneteras mi tía a sus sobrinos corriendo que falta huevo está bueno ya compadre ya está si ustedes me iban a dar esto el día 11 avísenme con tiempo yo busco todo rico todo yo busco todo no hagan más ese tipo de presidio ni nada compadre con los familiares y amenazando y que se yo nosotros no tenemos nada que informar usted ni que decirle nada porque no aquí nadie le saben a nadie yo no sé nada ningún familiar ningún familiar me saben a mí de que yo no tengo nada que esconder y nadie tiene nada que esconder yo para sacan de arriba a las personas y sacan de arriba ya de estar maltratando y están humillando y están persiguiendo en la persecución y que si la patrulla usted respeten a los cubanos compadre respeten al pueblo y lo que los mudos están en la rica que no está hablando mundo del pueblo porque el pueblo este que dicen que es carnero que es lo que sea son mis hermanos igual son la gente de a pie de a pie amarillo de los otros vamos mami vamos y montale y que se yo y nos ayudamos no estoy hablando de los mudos de arriba arriba eso está lleno de mudos ven todas las sentencias los abusos y todo como machacan al pueblo y se quedan callados si le veo no eso no lo puede hacer no a eso esa familia oye no le caiga más golpe ese hombre oye no a esto es usted lo pueden hacer compadre y evitan sufrimiento y evitan cosas compadre oye ahí mismo cuando me estaban quitando las aguas veces que el mes de mayo el 13 de mayo lo que le pase a mi hijo fue un descaro adentro ese ahí yo le decía el tipo dime tu nombre compadre patrullero afuera dime tu nombre y bajaba la cabeza así cumpliendo orden ahí tenía que decirle oye quítaselo tú compadre quítaselo tú a ese hombre para ese para su hijo que trajo eso aquí para que para su hijo está bueno ya compadre está bueno ya no se crean malos dueños del mundo ni nada de eso compadre está bueno ya que este este país de todos nosotros los cubanos aunque tengamos menos dinero que ustedes menos cargos que ustedes nadie tiene la sangre azul aquí todos aquí todo el mundo es se dice que cuba igual que la sociedad coño cumplan con su palabra a su palabra sus acciones no se corresponden por sus palabras empare ya uno está cansado ahí constantemente ahí 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 de que ustedes se creen que uno no tiene sangre en la vena es que se creen que uno no tiene sangre en la vena no pisoteen más uno compadre no pisoteen más uno no cojan el poder para eso compadre me jarroña para todos los abusos que ustedes hacen compadre entonces uno tiene que estar impotente porque imagínate que institución mira este es el único lugar donde te ponen coño que olor que esto que lo otro el único lugar no es más ningún lugar bajo lo que se prestan para eso y lo que para mí libertad libertad para mí o guarniel libertad para los presos y políticos viva cuba libre viva cuba libre